Hoy, en la Comisión de Economía del Congreso, se iba a dictaminar si es que finalmente se aprueba o no esta nueva iniciativa que tienen los parlamentarios respecto a los fondos privados de pensiones. Y es que se pueda liberalizar todo el fondo y poder pasarlo de la AFP a una cuenta de ahorros en el sistema financiero. ¿Qué consecuencias podría traer? ¿Qué implicancias podría traer esto a las AFP y al fondo de pensiones? ¿Es que acaso con esto ya se daría por acabado el sistema de pensiones? Eso lo vamos a conversar con Walter Leiva, profesor de San, que ya está con nosotros. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, lunes 5 de julio, se estaría llevando a cabo la sesión extraordinaria en el Congreso de la República para dictaminar el proyecto de ley que autoriza la libre desafiliación de las AFP y el traspaso de los fondos de pensiones al sistema financiero. Tiene dos, yo creo que esta norma tiene dos aristas, la del usuario, pero también la del sistema de AFPs. ¿Cuál es la visión del usuario? Para el usuario siempre ha tenido, digamos, una imagen de poco nivel respecto a las AFPs debido a que sus fondos no habrían logrado la rentabilidad esperada. Y por el lado de las AFPs significaría un gran riesgo de que todo el sistema privado de pensiones pueda conllevar a un decaimiento y finalmente a una desaparición. O que queden tan pocos que ya no sea funcional el sistema, ¿no? Finalmente. Efectivamente. Actualmente existen más de 7.845.000 afiliados, pero de esos 7.845.000, aproximadamente 3.680.000 son los cotizantes. ¿Qué quiere decir los cotizantes? Son los que tienen aportes con cierta regularidad. Probablemente también se ha visto afectado este número debido a esta etapa de pospandemia que estamos viviendo y que muchos de los empleados perdieron sus ubicaciones, sus puestos de trabajo y generaron este desaliento. Sin embargo, aquí, en estas dos miradas, desde el usuario, que aparentemente podría ser una oportunidad para que sus fondos puedan tener una mayor rentabilidad en el sistema financiero, digamos, bancos, cajas financieras. Ahora, ya que hablamos, Walter, de la rentabilidad, sería bueno aclararle al público, por ejemplo, en promedio, ¿cuál es la rentabilidad anual de los fondos de la AFP? Porque tengo entendido que bordean el 10% por año, más o menos. Y el sistema financiero, ¿qué rentabilidad te daría para ese dinero? Claro, en realidad, para evaluar la rentabilidad del sistema privado de pensiones, no podemos evaluarlo solamente año a año, sino que tenemos que verlo en una línea de tiempo y sacar un promedio, y ese promedio alcanza el 11%. Es decir, no es una mala rentabilidad. Si llega al sistema financiero, actualmente, las tasas más altas que se estarían pagando son alrededor del 7%. Ahora, claro, habría que esperar de que si se diera ya esta situación, probablemente el sistema financiero también crearía algún producto que tenga esos niveles. Claro, con el fin de atraerlo, ¿no? Porque lo otro es que esos fondos se retiren y sean utilizados para gastos de las familias, de las personas, y finalmente se acaben, y no haya jubilación, que es lo que finalmente se quiere en una AFP, en un fondo previsional. Así es, porque aquí se está defendiendo el futuro, ¿no? Bueno, muchas personas cuando todavía estamos jóvenes, digamos fuertes, estamos en una actividad, vemos muchas oportunidades, pero cuando ya entramos a una etapa de declive, probablemente no solamente esté acompañado por una baja actividad laboral, sino también por un tema de salud. Y recordemos que el sistema privado de pensiones tiene seguros que no solamente van a la rentabilidad propia del fondo, sino que tenemos seguro de vida, seguro de invalidez, seguro de sepelio, de forma tal que el usuario queda cubierto ante varias eventualidades. Muchas veces, Juan Carlos, existe desconocimiento también del sistema. Y como existe desconocimiento, se suele evaluar con una crítica muy dura. Pero es importante también que las AFPs promuevan y hagan conocer, hagan una sensibilización de todos los beneficios que los usuarios tienen. Existe hoy en día una marcada, una imagen que ha ido cayendo en muchos usuarios, pero en realidad el sistema privado de pensiones, aún con sus probables oportunidades de mejora, es actualmente una de las alternativas serias, económicas, de seguridad y confianza para todos los usuarios en el país. Sí, pues sí. Y la mala fama viene también por la propia informalidad económica en la que vivimos. Como tú bien decías, de los 7 millones, menos de la mitad son aportantes regulares y muchos otros son intermitentes. Entonces, cuando a esa persona llega al final de su vida útil y se da cuenta que su pensión es de 250, 300 soles, que no le va a alcanzar para nada, dice, esto no es justo, ¿no? He aportado tantos años y no tengo. Pero al final uno le pregunta, bueno, ¿y cuántos años aportaste? No, yo aporté 10, yo aporté 15. Entonces, es bien complicado así que hay una pensión justa cuando los aportes son tan irregulares, ¿no? Y pequeños también. Ahora, existe también el sistema nacional de pensiones, pero en el sistema nacional, y existe la posibilidad actual de desafiliarse del sistema privado para ir al sistema nacional. Probablemente esta sea una opción para aquellas personas cuyos niveles remunerativos no sean tan elevados y apunten al sistema nacional de pensiones que les obliga a tener 20 años de continuidad de aportes para acceder a una pensión mínima. Y ahí también hay otro problema, ¿no? Porque la vida útil laboral de una persona es de 40 años. Entonces, si ni siquiera llegan a aportar la mitad es porque hay un problema. Y volvemos al mismo punto, la informalidad, ¿no? ¿Cuántos años de su vida laboral esa persona pasó aportando en la formalidad y cuántas trabajó en la informalidad? Exactamente, y ahí es donde viene un poco esa desorientación. Por ejemplo, una persona, claro, ha trabajado toda su vida, ¿de acuerdo? Claro, claro. Nadie vive sin trabajar, ¿no? Tienes que trabajar. No siempre ha hecho los aportes. Entonces, se confunde el criterio del trabajo permanente con el aporte permanente, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, creo que nos faltaría un poco más de conocimiento para poder llegar a un paso como este. Recordemos que en este proyecto, el proyecto tiene una opinión desfavorable, negativa, de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, del Banco Central de Reserva del Perú y del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, todos los entes técnicos relacionados a la economía nacional opinan negativamente. Sería, si el Congreso lo llegara a aprobar, sería una medida bastante, bastante populista que capta algunas expectativas de millones de ciudadanos, pero creo que la responsabilidad está en mejorar el modelo, no en destruirlo. Sí, claro. Y volvemos a ese mismo punto de que el peor enemigo de cualquier iniciativa como esta es la informalidad, ¿no? Necesitamos personas que coticen desde el día uno que empiezan a trabajar hasta el último día de trabajo. Las cosas en medio no calzan bien para tener un fondo lo suficientemente interesante como para tener una jubilación digna, ¿no? Y perfecto. Y creo que, mira, toda acción tiene una reacción, toda consecuencia tiene una causa. Y muchas veces queremos solucionar el problema yendo a la consecuencia, cuando en realidad deberíamos ir a las causas. ¿Y cuáles son las causas? La informalidad. Más de un 70% de nuestra economía vive en la informalidad. Entonces, creo que ahí hay una tarea grande, no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso, de ir a las causas, de generar esa promoción a la formalización de una forma gradual, de una forma amigable, pero finalmente llevar a nuestra economía, que está tan afectada por el tema de la informalidad, a una formalidad gradual, dando oportunidad para que millones de emprendedores, de pequeños y microempresarios puedan entrar a esta etapa de formalidad y acceder a una serie de beneficios que muchas veces no son conocidos. Entonces, creo que ahí hay todavía un trecho grande por recorrer, pero tiene que ser recorrido con bastante seriedad, responsabilidad y con una visión de futuro con bastante creatividad de cómo hacemos que esta informalidad siga disminuyendo o se desacelere. Perfecto, Walter. Muchas gracias, como siempre. A ti. Gracias, Juan Carlos. Walter Leiva, profesores, han estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque. ¡Gracias por ver el video!